Smiley es una comedia romántica navideña que la gente puede ver en día y medio o día entero si quieren y que se la van a gozar y se la van a pasar increíble. A partir del 7 de diciembre que es una fecha estupenda que es el puente para estar en casa y decir venga, tal cual. No, la habíamos visto, es referente y la habíamos visto porque en Barcelona fue un fenómeno, Smiley, yo tenía 15 años o 16 y fue al teatro a verla. Miki también la vio en la sala original que era la sala Flyheart, una sala muy chiquita de Barna y Ramón Pujol y Albert Riola, que eran los actores que hicieron la primera función, hicieron un trabajo estupendo de la que todo el mundo se acuerda en Barcelona si la viste. Entonces, sí, la vimos, la disfrutamos y ahora contentos de expandirla a 180, 190 países. Más de 190. Más de 190. Pero, más allá de esto, es verdad que la adaptación ha sido, en nuestra trama, en ciertos aspectos fiel, pero obviamente ha tenido que ir más allá un poco en según qué aspectos. Algo habrá habido de eso. Atracción por un polo opuesto yo creo que todos la hemos vivido, ¿no? Seguramente. Sí, 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 seguramente sí. ¿Quieres que mandemos un saludo? No, no, no. Un saludo desde aquí. Estupenda, generador de referentes. Esto nace de la necesidad del propio creador de Guillem Cluá, que decía, me encanta el género, soy un apasionado a las comedias románticas, he crecido durante las comedias románticas de los 90, pero no había nunca una con dos tíos en la que me pudiera sentir súper identificado. Nace de ahí la voluntad de hacer smiley. Además, lo juega muy bien porque es meter en una coctelera códigos que funcionan súper bien, de muchas películas que conocemos, y ahora ponerlo con dos hombres. Pero que está muy bien, yo creo que es una emoción estupenda. Y supongo que si llegamos hasta aquí, teniendo la oportunidad de nosotros de poder rodar las series, también porque el fenómeno de la obra de teatro ya causó eso, ¿no? De pronto, como que se exportó a muchísimos países, países hicieron sus propias versiones, más allá de la representación que hizo Guillem en su día con su elenco original y demás. Entonces creo que es muy llamativo que tengamos ahora la oportunidad, para nosotros es un privilegio, es un regalo, una responsabilidad muy grande, pero por otro lado también con muchas ganas de que se comparta y que se vea, la verdad, totalmente. Sí, por supuesto, sí es la primera, imagínate. Es la primera protagonizada, como decías, no hacía referencia, supongo, a Merlí, ¿no? En que mi personaje era bisexual. Sí, pero sí, sí, es la primera en la que se vea una visibilidad así, una trama protagónica. Entonces faltan un montón por venir y cuantas más, mejor. Bueno, es un debate interesantísimo que desde luego no se puede tener en Twitter, ¿no? Es profundamente legítimo que haya personas del colectivo que tengan esa necesidad, pero es un debate que hay que tenerlo con calma y conversando y las redes sociales son bastante incendiales en este sentido. Y también, bueno, lanzo al aire la cosa esta, ¿no? Que la presunción de heterosexualidad también es una cosa muy antigua, ¿no? Como que las nuevas generaciones lo tienen cada vez más claro, ¿no? Y las políticas LGTBI más punkis y más contemporáneas son aquellas que han dejado de ubicar a todo el mundo en cajoncitos estancos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la línea. Lo pensé, me cruzó. No, 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 me cruzó el pensamiento, pero claro, esto es una obra de teatro que tiene más de 10 años. Entonces, como que era imposible, esto tenía que ser así y es estupendo y es otro personaje, no tiene nada que ver, tampoco el mío. O sea, que la reconfiguraste. Eran dos días marcados en rojo en el calendario. Sí, 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 tal cual. Hombre, no son monólogos fáciles, no lo digo porque no estén bien escritos, al revés, están maravillosamente bien escritos, pero por las circunstancias eran complicados de rodar. En mi caso, porque era una localización en la que sucede, no vamos a hacer grandes spoilers, pero es verdad que hay muchísima gente en una misma localización durante muchos días y a nivel técnico, ¿no? Es cuando lo técnico y lo artístico tienen que confluir al 100% para que se den los requisitos para que salga bien y brille un poco lo que se quiere contar. Y en el caso de Carlos, bueno, porque tiene una dificultad que obviamente está rodada dentro de un coche y no vamos a contar mucho más, pero que es verdad que tiene un arco bien amplio. Y no es para tirarme flores, pero era muy difícil. O sea, la rodamos al revés. O sea, el monólogo yo lo rodé. Rodé primero la segunda mitad y al cabo de una semana y pico la primera mitad y tenían que casar. Tú que lo has visto, ¿entiendes? Técnicamente fue bastante complicado, pero también muy placentero cuando la vez montada. Yo recuerdo... Bueno, los dos capítulos son de David Martín Borras. David estaba excitadísimo diciendo lo tenemos, lo tenemos, es estupendo. No, no, por supuesto, por supuesto. Por y para el personaje. No había estado así en mi vida. No voy a volver a estar así en mi vida. Me parece cero práctico. Un sacrificio brutal. Me ayudaron un nutricionista estupendo, Alex, y un entrenador estupendo a Leo para... O sea, yo entraba cada día a una dieta muy estricta y la verdad es que poco me queda de lo que ves en la pantalla porque puedo terminar de rodar y lanzarme a Leo mismo. Bueno, pues... Títulos honoríficos. ¿Títulos honoríficos? ¿Cómo? No, pues estupendo de generar referentes, estupendo de que mi trabajo guste. Es verdad que los... O sea, que he hecho personajes mainstream o mediáticos que tienen que ver con esto e interpretado a muchos otros. Pero sí que es verdad que los que han tenido más visibilidad tienen que ver con eso. Pero encantado. Cuando se te acerca gente por la calle a decirte cosas muy bonitas es estupendo. Padres, hijos, hijas, hijes... Bueno, me han pasado cosas muy chulas y eso, tener la sensación de que generas referentes y que ayudas a personas, pues estupendo. Bienvenidos.